Música Muy buenas a todos amigos, encore games Nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes Chicos 7 a 4 victoria de Este Cumpleaños de foot, este objetivo de De cumpleaños de foot Y quería luego compartirles Hay muy lindos goles, pero vamos a compartirles El último, el de Lautaro Martínez Que calculo Que nos va a dar la carta Mirá, de ahí Lautaro de 7 a 4 Si Te comparto este último gol Lautaro el capitán De este equipo Si Ahí lo tenemos Callando a todos Lautaro con la de Ucrania Que creo que este gol Nos da las dos cartas Que necesitábamos Así que Vamos a cobrar Esa recompensa Bueno, ahora te voy a comentar Porque Desbloqueé De ayer a hoy Desbloqueé un montón De sobres Lo que jugué poco Es la Champions Muchachos Creo que apenas 2-3 partidos Que los perdí Voy a ver hoy Si a la noche Me dedico Exclusivamente a eso Porque no No estaba concentrado ayer Para jugar A la futchamble De jugar Digámosle a cara de perro Y no estaba Así que hoy Hoy vamos a ver Si la puedo Lograr Jugar tranquilo Bueno Locura por el cumpleaños de fut Como verás Ya había sacado este Yo Que este sobre Lo vamos a abrir ahora Lo saqué ayer Y esto es lo que Nos interesa a nosotros Anota 12 goles En amistoso fut En vivo Cumpleaños de fut Eso Me da Esa carta Luego Acá Bueno Tendría que Asistir uno más Y Es muy probable Que lo deje Este desafío Ya no me interesa Lo único que me interesaba Era la carta Ficha de cumpleaños Fut Surpesis Así que En 3 partidos Muchachos 3-4 partidos Que jugué Y tuve la suerte Que uno se me desconectaran Ya Logré sacar esta cartita Y vamos a sacar la otra Como siempre te digo En este caso Para mí Son tediosos Estos desafíos No me gusta hacerlo Salvo que Te den como premio Un jugador Acá tengo un medapack Interferible O este Por ejemplo Abraham La verdad que no me interesa Este jugador Fíjate acá Que estoy completándolo En 10 partidos Tiene que jugar 10 partidos más No chicos Ni loco Si fuera argentino Si Pero acá Lo que me interesa Es fichas Esta ficha Ya la sacamos Ya este desafío No lo juego más Porque Tengo que seguir sacando Un montón de jugadores Para ustedes Que son los importantes Los que nos van a dar Premios importantes Así que En 3-4 partidos Creo que fueron 3 Asiste 8 goles Con jugadores de la serie En la Mientras of Food En vivo Ahora te voy a mostrar Con qué plantilla lo hice En la línea temporal Muchachos A falta De 10 días Estamos camino Al ícono 30 Camino al último ícono Así que Hoy mismo La noche O mañana Ya seguramente O pasado Al sumo Estaré sacando Este desafío Lo que pasa Que hay muchos objetivos Que están acá Que son en Rivals Y yo no estoy jugando Rivals Estos jugadores Está difícil Muchachos Estuve jugando ayer Pero bueno Claro Leí los comentarios De ustedes Está difícil sacarlo No les prometo nada Me quedan 3 para sacar Vamos a ver Y en Tour Del cumpleaños FUT Fíjate que Liquidé con todos Este me dio El Batalla por la victoria Ganar 3 partidos En el 4-8 Ya me dio este jugador Que ya lo tenemos Ahora vamos a hacer un repaso A todos los jugadores Que tenemos Que los sacamos todos Ya están sacados Todos Muchachos Y acá Fijate que me está Juega 5 partidos En Rival Claro No estoy jugando a Rival Estoy jugando a Online Estoy jugando a Squad Battle Estoy jugando a FUT Champion No estoy jugando a Rival Pero tengo 11 días más O sea que Entre cuanto juegue 5 partidos En Rival Que eso va a pasar En esta semana Ya voy a estar Haciéndolo completo Este desafío Y abriendo la última Recompensa final Que es el pack Especiales Electrum Tenemos estos sobres También que me fui dando ayer Más el jugador Que lo voy a estar abriendo Hoy Pero además Cobramos la recompensa Mira 10 sobres Tenemos para abrir Cobramos la recompensa Después va a abrir Y pasa Sobre 10 Jugando pocos partidos Muchachos Está bien Algunos sobres son medios Vamos con este pack De 3 jugadores delanteros 81 más Son medio medio Algunos sobres No es que Pero El otro día Todos me dijeron El Chino Benitez No, el Chino Benitez Me tocó Acá me tocó un panel El Chino Benitez Me tocó Porque en el Ico 97 Podés elegir un pack De jugadores De la Bueno, acá está pasando esto No, tengo muchas cartas Repetidas El Chino Benitez Me tocó En el Desafío En el Ico 97 Yo elegí Un pack de la Liga De la Ligue De la Ligue 1 Y ahí me tocó El Chino Benitez Es el Ico 97 Podías elegir un pack De la Premier Te da como premio La línea temporal Chicos Es ahí donde lo saqué Acá lo adelantamos Juego de Polonia Por ahora Un panel De 10 sobres Un panel Pero nos quedan 8 A ver si hay alguno De estos De 75 más No Vamos con alguno Este que es intransferible Atención muchachos Panel 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 de 84 Baumgartner Ya nos había tocado este Pero esta vez nos toca Intransferible A mí este me tocó El otro día Y lo vendí 14.000 monedas Creo Bueno Tres paneles Tres sobres abiertos Tres paneles Con un tow Bueno Pack de oro Venimos Espectacular Porque los paneles Son muy valiosos Para Acá nada Para Este Fíjense que estoy lleno de cartas Porque Me están tocando en todos Bueno este es para vender joyas En todos por lo menos me toca Un repetido Eso porque estoy lleno de cartas Tengo como 700 cartas Creo Así que Tendría que tirar FIFA Alguno de descarte Vamos con este Para Debe haber alguno Después lo voy a buscar A ver si puedo descartar un poquito Atención Otro panel más Canales Que bueno esto Y no lo tenía Joyas Perfecto Bueno Dos Tres Cuatro paneles Si no me equivoco Chicos Cuatro paneles Entre seis sobres Venimos Re que te bien Sigamos Después vamos a estar Haciendo al DCP Ahora En un ratito Al DCP El DCP Nuevo Ucrania Vamos Ucrania Todavía A ver MD El De la carta especial Que subió No el FUT14 De que queda tranquilo Que lo vamos a estar haciendo Y te voy a mostrar Que ya tengo todas las cartas Todas las posibles cartas Ya las tienes Son Gore Games A ver Islandia Acordate que el 11 de marzo Recién vamos a poder estar Haciendo el canje No tengo ni idea De que fecha estamos Pero No sé Será seis Siete de marzo Y no tengo idea Cuatro paneles Esa es la cosecha Por ahora muchachos Y nos quedan cuatro sobres No está mal Nada Adelantamos Ok Ninguna repetida Bien Y atención Porque estos tres que quedan Que no son los tres transferibles ¿No es cierto? Sí Bueno A ver Nada Rush y long Tiki 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 Esto es lo bueno Que ya sabemos Que Si lo tenemos Automáticamente Si en un sobre Me toca todo repetido Mejor Porque esto es moneda Así que no me hago problema ahí Cuando el sobre Ya es en verde Que sabemos Que es transferible Atención muchachos Otro panel más Camerún DFC Matip Sí Bueno 5 5 la cuenta O sea la mitad De paneles La mitad de paneles O sea 10 sobres Este no lo abrimos Pero ya sabemos Que tenemos 5 paneles Al menos Ni un caminante Pero son refuerzos No toca nada Sí Bueno 10 sobres 5 paneles No estuvo mal Una carta tou especial Dentro de esos 5 paneles Así que Eso ha sido 14 Nos suben El jugador Bueno Fácil 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 Porque acá donde aplico La vieja temática De Soundcore Games Y aquellos suscriptores Que los tengo Desde los primeros 100 Lo saben Donde yo siempre les dije Que Todos españoles Y la liga española Es lo más fácil de hacer Por eso me pongo contento Cuando me tocan españoles En las cartas Para SBC Porque el juego Está repleto De cartas de españoles Opacas Oro brillantes Especiales Siempre digo En realidad Las cartas Las mejores cartas Siempre son las del top 9 ¿Por qué? Porque son de la que más cantidad hay Siempre recalco esto Porque es así muchachos Esto tienen que grabárselo Es de la mayor cantidad de cartas Que hay en el juego Que están diseminados Por varios países Entonces A la hora de hacer SBC Desafío de la creación Son súper valiosas Súper importantes Este famoso top 9 ¿Sí? De cartas Pero específicamente Yo no sé si hay una estadística La verdad que no Pero españoles Hay por doquier Utilizo siempre una expresión Que hacemos acá en Argentina Que decimos Levantamos un papel Y aparece un español Esa es la realidad Está llena de españoles El juego Y eso es buenísimo Para los SBC Aprovecho también Este momento Para mandarle Un caluroso saludo A toda la gente de España Que me hace Comentarios Que me da like Que mira el video Programa Desde hace mucho tiempo Y Así que bueno Quería agradecerles A todos los españoles Que miran Son Core Game Es muy importante para mí Y También Vamos a mandar Saluditos A ver Antes hacía rato Que no mandaba saludos Así que Bueno dice Franco Almira Comentó Soy tu fan número uno Un saludo En el próximo video programa Bueno el próximo video programa Es este Así que un saludo Para vos Franco Muchas gracias Ahí veo que estás Con la camiseta de España Muy bien A ver Leemos dos o tres más Oigo el PSG Nos dice Cada Cuántos salen Los partidos De primera línea Bueno te lo contesté Todos los jueves Todos los jueves Hora de Argentina A tres de la tarde Tenés los partidos De primera línea Partido de primera línea Es uno por semana Que te suben Que es los jueves A las tres de la tarde O sea que son cuatro Al mes Cuatro veces al mes Podés hacer partido De primera línea Que después le cambian El nombre Y le ponen Los mejores partidos Del año pasado Y también le ponen Después Hay otro nombre Que sería siempre Lo mismo Partido de primera línea En España le dicen Marquesinas Los mejores partidos Del año Y se me fue El nombre Después se lo cambian De vuelta Pero se me fue Bueno A ver Que más Que más Tenemos por aquí Bueno Acá tenemos uno De Perú Dice Gracias amigo Realmente explica muy bien Agradecido con tus videos Bueno Muchas gracias Dice FIFA 22 Perú Y bueno Ahí terminamos Si no voy a hacer Larguísimo el video Programa Con los saluditos De De YouTube Muchachos Liga Española Acá nos marca Ya el jugador Candado Que es un Real Madrid Un Gales Un España Una No tenemos el límite De que sean De varias ligas O sea que podemos Hacerlo con una sola Yo elegí la española Especiales Uno Me paso en siete Jugar en la misma liga Ponemos los diez La única restricción Que tenés Es calificación de ochenta Y química de setenta y cinco Me paso así Que esta partida Te va a servir A la perfección Te va a servir Si o si Si la querés comprar Íntegra Comprala Porque te va a servir Perfecto Y La única restricción Que te pone Es que No podés utilizar Más de tres Pero como yo te dije Es liga española Hasta llegan a españoles Era muy fácil Puse dos españoles Y un mexicano Así que Y me sobraba Para poner una nacionalidad Más Si quería Así que Todos leales a mí Todos tocado el sobre Cero monedas Muchachos Si se me va Un panel de ochenta y cinco Y un panel de ochenta y tres Para compensar Las cartas bajitas Que puse Vamos con los nombres Aitor Paco Alcácer Hoyer Zabal Canales Pedri Corona Cote Pau Torres Ari Dane Héctor Beledín Y volvemos al portero Aitor ¿Por qué? No se llaman todos así ¿No? Que fácil Que es pronunciar Los nombres Los españoles Los argentinos Obviamente Los uruguayos Así que Ahí no le puedo errar FUT14 Le decimos Enviar plantilla Ahí está Completado Completado Por Zoncore Games Y nos da Ataqui Ahí estamos Bueno No por eso FIFA se equivoca Se olvida de cargar Las cartas acá Para poder buscar ¿Se acuerdan que pasó eso Tanto con Con la ficha de trueque Como viene de invierno Y la ficha de trueque De futuras estrellas Pasó lo mismo Pero esta vez Mis queridos Amigos de FIFA Si la pusieron Al fin Entonces pusieron Ficha de cumpleaños De fut Entonces uno Elige acá Y le dice Tráeme toda la ficha De fut Y listo Se acaba el problema Y ahí está Todas las que ya tenemos Este objetivo Empezó hace Dos días creo Ya tengo Tres Siete Cartas Recordá que Tres sacamos En desafíos En desafíos de la creación Una me regaló El juego Cuatro Y estas tres Se sacan en objetivos Dos te mostré En este video Programa Donde la saqué Y la otra La saqué ayer Creo En el video Programa de ayer Pero están Dentro lo que es Objetivos Todas las cartas Al día De la fecha Que sacó FIFA Tanto en desafíos De la creación Como en objetivos Son Core Game Ya las posee Y son estas Siete Es el momento Que te digo Que si no te suscribiste Al canal Les da tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerirle amigo Suscríbete a los canales Mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción del video No te olvides De seguirme en Instagram Y de activar Súper importante Esto es súper importante De activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones De cada vez Que Son Core Game Sube un video programa Si no No te llega Y no te avisa Yo por lo general Subo entre uno Un video programa Por día Casi seguro Casi siempre Y a veces dos Activar la campana Te llega un mensajito En YouTube Donde dice Son Core Game Han subido un video programa Después de ahí Le das click Si lo querés ver Si te interesa la miniatura Si te interesa El desafío que subí O no le das click Eso es tu opción Pero está bueno Porque solamente Lo único que haces Es informarte Que subí un video programa Al instante Al momento Que lo subo Y también te voy a pedir Que cruces fuertemente Los dedos conmigo Para que este pack De jugadores de oro Que incluye 12 con 1 Es especial Sea algo especial Para el canal Sea algo especial Para Son Core Games A la cuenta De 1 2 y 3 Muchachos No me diga que me tocó De vuelta Si No te lo puedo creer Para 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 Este nos tocó ayer No vi No vi si era transferible O intransferible Sobre Así que pará Porque Si es Pero este tipo Está alquilado Porque salen Todos los sobres Ah no Está repetido No te la puedo No Si No 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 Está bien Pero es transferible Es transferible Sobre Muchachos Gracias a Dios Borja Iglesia Para vender Mira Ya la máquina Vale 15.300 monedas Bueno Acá un animal Que le mandó 70.000 monedas ¿Quién te la va a pagar 70.000 monedas amigo? Bueno Bien Nos hicimos Encima Nos hicimos Mirá Un Panel de 83 Oro opaco No había prestado Atención A este Checo Está bueno Este panel De 83 Oro opaco Porque A ver Cuanto vale Ah ya vale Unas mil y pico Ya se avivaron Que tiene valor Bueno Perfecto Vamos Estas son para vender Muy bien Bueno Un video programa Espectacular Medio me amargué Porque pensé Que yo ya sabía Que lo tenía Pensé que era Intransferible Sobre No Atención Es transferible Transferible Así que si se le van Recursos Por lo menos Saben que los que le va A devolver el sobre Lo van a poder Vender Y recuperar algo A veces hacemos ganancia A veces empatamos A veces no Pero bueno Por lo menos Algo van a recuperar Muchachos Este ha sido El video programa Del día de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar tu poderoso like Y como siempre Te digo Mi amigo Sin más Y desde Soncore Games Nos vemos En el próximo Video programa ¡Suscríbete al canal!